Pues yo me encuentro en la comunidad de Francisco I. Madero, mejor conocido como Juanes y me encuentro aquí con la familia, con el matrimonio... Ochoa Flores. Ochoa Flores, su nombre señora. Alejandrina Flores Espinoza, mi esposo el señor Tomás Ochoa González. Dígame, ¿qué es lo que le pasó a su esposo? ¿Qué tiene? Mi esposo hace dos años sufrió un derrame cerebral. Ajá. Pues ahorita no... Sí está bien, tiene todo su... Sí se mueve un poquito y todo, pero ocupa unas terapias para la movilidad de su mano. ¿Y qué tiene? Depresa. Medio cuerpo. Lo veo que... Estuvo dormido en medio cuerpo, este lo tuvimos navegando, lo bañábamos de comer en la boca. Como a los cinco meses ya pudo él moverse, comer poquito. Este, pero... Le te hagan dolor de mojotes en la cabeza. A consecuencia de qué le dio este derrame? A la presión arterial. Presión alta. Presión alta. Presión alta. Y qué es lo que están solicitando ustedes? Pues... Apoyo por las terapias o para... Para la capacitación de mi señora. La capacitación que... Para qué es la capacitación, dígame. Para yo seguir con las terapias aquí en mi domicilio, en mi casa, para no andar fuera de mi casa, este... Yo me capacitaría y yo aquí le... ¿En dónde la capacitaría en usted? En Durango. No es en la única parte que nos han ofrecido eso. ¿En qué parte en Durango? No, pues es en un neurocerojano... O sea, es que es particular igual. No sabemos qué parte de Durango es su terapia, su terapia de él es el que nos ofreció esa... Me dice que ya le han estado dando terapias a él. Sí. ¿Qué pasó? Platíquenme, ¿qué pasó? Él lo estuvimos llevando como en tres ocasiones aquí en Sombrero Tialdís, pero este... Él ocupaba como el apoyo personal, que a alguien le ayudara. Y a él se le ponía a hacer los movimientos como de arrastrase como un soldado y luego de rodar solo, ir ahí en una pelota y todo eso, y se le zafó su brazo de aquí. Y a mí lo que se me complicaba... ¿De la clavícula? Sí, y a mí lo que se me complicaba era que no tenemos que movernos y pues pagar en los viajes. ¿El traslado? ¿Ustedes pagan traslado, viaje? Sí, para todo. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta la terapia y cuánto le cuesta el traslado? No, la terapia aquí en Sombrero era poquito, nada más una aportación de 22 pesitos, pero el viaje a veces 400, a veces 300, 250. A veces, pues sí, un tío de él sí nos hace el favor de llevarnos esto. Gracias. Sí, sin ningún... Nada más me decía, usted prefierce con lo de su terapia de él o su jugo para él, un suero, lo que fuera. Ajá. Pero todos modos, pues, eran seguidas y pues ya no pudimos. Entonces, todo usted lo que está solicitando es que se le apoye a través de los paisanos, que le apoyen para usted poder tomar una... Una capacitación. Y usted ya no salir fuera y dársela aquí a su esposo. Sí, pues si yo aprendo y puedo aplicarlas bien, que él diga si me siento mejor o algo. O que la doctora me dé la capacitación y me dijera, a los dos meses quiero que venga o al mes, pues que se me ayudara con ese apoyo para moverme, para llevarlo a ver. Y el costo de eso, ¿cuánto le han dicho que le tiene la capacitación suya? No, pues son de 200 pesos. Eran de 200 pesos el año pasado. Se les daba de 200 pesos. ¿Por día? Sí, como una hora y media durada. ¿Y cuántas horas y cuántas terapias iba a recibir usted? Yo nada más tres. Ella me iba a enseñar tres veces nada más. Estarse tres días ahí en Durango. Sí. ¿Y no la hizo por qué? No, porque me vine, porque dejé los niños. ¿Solos? No, pues dijeron. No, dije, vámonos, porque están solos allá. Y es que sabes que la terapeuta me dijo, espere mi llamada. Y digo, duramos dos días allá y nunca me llamó, nunca me llamó. Entonces yo le llamé y me dijo, ahorita estoy ocupada y voy a salir. Dijo, venga después. Y no, pues dije, no sé cuándo vaya ella a regresar. No me dio fecha de regreso de donde iba a salir. Entonces pues también nos venimos. Pero de quedarme en un lugar tengo una hermana allá, ya me quedo con ella, nada más. Pues ahí está, pídale a los paisanos que le hagan favor de ayudarle para que usted también se comprometa a recibir la capacitación. Sí, pues por medio de este medio con usted, que si pueden y me hacen favor de apoyarme con eso para que mi esposo siga trabajando y me sustento. Tengo una niña de 12 años, de 14 años y el niño de nueve, de nueve añitos y pues para que trabaje mi marido. ¿Cambió la vida? Sí, realmente sí. ¿Sí? Sí, sí nos cambió la vida. Bueno, pues yo fui muy luchona para trabajar, pero no es suficiente porque tenía que comprarle sus medicamentos. Hubo unos tres cachetas. ¿Hasta pañales luego? No, no porque tuve el apoyo aquí de mis vecinos, todos mis vecinos, muchos me apoyaban. Quien cien, quien doscientos. Yo con todo eso salía adelante para eso. Y me llevaban al baño en peso. En peso y nos bañábamos en peso, o sea, todo, pero todos modos, unos dos, tres meses nada más. ¿Duro eso? Sí, pues le echo muchas ganas de japonés, anda de pie porque sí. No, yo técnicamente no siento esta mano ni la mitad del cuerpo. Ahorita estoy como entumido y ya ve que está... El tiempo tiene frío, el tiempo está bien entumido, tiene mucho frío él. Pues vaya que se pone la cosa difícil y más acá en estas comunidades, ¿no? Sí, estamos retirando. Yo era el sustento de mi señora y de mis hijos y pues realmente, pues pobre, la veo que anda difícil ella. Ajá. Si pueden y Dios les da fuerza, ¿verdad? Y puedan ellos apoyarnos con eso para que él siga trabajando de todos modos. Nos dijeron que ya no va a ser al cien por ciento. Que si tenía, por ejemplo, de sus neuronas diez, nada más le quedaron cuatro. Pero sí va a poder trabajar, pero no al cien. O sea, no va a ser lo mismo como su desempeño de él. Porque él se cansa mucho, él haga de cuenta que de aquí a Iota va a llegar bien cansado, él se cansa que está aquí. Como si hubiera trabajado unos tres días. Sí. Se cansa muchísimo. Bueno, pues ahí está, ahí está, paisanos. Yo le digo, yo me encuentro en la comunidad de Francisco y Madero, que es una comunidad marginada, donde también la pobreza pues se deja, se deja ver y el abandono también de las autoridades municipales. Dicen que han ido a buscar al presidente, que no lo han encontrado. Pues nada más de hacer, en esa magnitud, en esa latitud estamos, nada más ustedes para que se den una idea. Y mientras, pues la gente sigue sufriendo y por la escasez de trabajo también. ¿Sí? Sí. No, pues yo cuando estaba, bueno, yo no sufría de trabajo. Yo me salía a trabajar a las comunidades, a todos lados. Es que mi esposa le pusieron el minuto porque él voy, le desee el drenajes, él le enjarra, él le echa piso, se le arrabora el sol. Todo, todo, de todo. El minuto. Quiero hacérselo, pero no puedo, pero con esta mano no me responde. Ahorita tengo mi niña de, en caso de 14 años, ella me apoya mucho en cuestión de los animales. Ayer le pusieron que el peladillo porque ella le ayuda con el tretor, pega las tralas, ella se va a poner a la boda, ella pega el pie, ella la cultivadora. Lo que podemos hacer entre los dos, se lo hacemos. Le dicen el peladillo, fíjate. Sí, porque pues ella, ella lo hace con los animales, ella con todo. Bueno, ándele pues, bueno, pues ahí está el llamado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, don Chago y yo, ojalá ahí nos apoyen. Ojalá ahí puedan. Ahí está el llamado, ya está hecho. Ojalá hay que, a ver qué respuesta tenemos. Ahí estamos. Dios me los bendiga, cuídense. Que les dé fuerza y salud, mi Dios, porque todos los que apoyan, juguetes, todos. Todo, como que era, ya la llevo, antes no la levantaba nada. Ahí va el pasito. Ándeles pues, ándeles. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí está el llamado, paisas. Ahí está el llamado para ayudarles a recibir su terapia a la señora, que la capaciten y así por lo posterior darle las terapias a su esposo y así evitar salir de esta comunidad, lo cual les genera bastantes gastos. Pues vaya que se ponen las cosas más difíciles.